Me cansé de buscarte Estaba solo cuando estabas aquí Te di todo en mí Me cansé de escribirte Baby, se fue lo que un día sentí por ti No me tires tweets No sé pa' qué perdí a mi tiempo Dándote al cien por ciento Y tú solo fingías Baby, pa' el carajo tu sentimiento Tú fuiste una mentira No sé pa' qué perdí a mi tiempo Dándote al cien por ciento Y tú solo fingías Baby, pa' el carajo tu sentimiento Tú fuiste una mentira Así que arranca ya de aquí No quiero verte más Te quise pero tú no fuiste leal Hoy salgo con lo mío a janguear Baby, te voy a olvidar Un trago y enrola Ha podido olvidarme de ti Siento que esto no es tan fácil Mi mente me la pone difícil Bitch, yeah Controla Te convertiste en souvenir Villana de mi cuento para resumir Tu víctima en el tuyo, ¿cómo lo voy a venir? Amor es una trampa y en eso yo no pienso caer Yeah, yeah Estoy en despecho pero hoy lo aprovecho pa' salir a beber Yeah, yeah Tú fuiste pasajera Ya casi se me olvida que hay más después de ti Que hay más después de ti De noche tan soltera, callejera Jugamos a mentir y perdir Mentir y perdir Y te extraño Y te extraño Pero estar junto a ti me hace daño Y te pienso Y no logro olvidarme de ti No sé pa' qué perdí a mi tiempo Dándote al cien por ciento Y tú solo fingías Baby, pa' el carajo tu sentimiento Tú fuiste una mentira Una mentira No sé pa' qué perdí a mi tiempo Dándote al cien por ciento Y tú solo fingías Baby, pa' el carajo tu sentimiento Tú fuiste una mentira Así que arranca y ya de aquí No quiero verte más Te quise pero tú no fuiste leal Hoy salgo con lo mío a janguear Baby, te voy a olvidar Baby, dejearte Y tú no fuiste leal I know what you remember I know what you who took me to Mintir me to But you love me to Y una mentira Y una mentira I know what you do trabajando con lo mío a janguear Y una mentira Número